Hoy en la historia, Manuel Carlos Piar fue fusilado. El general invicto de 24 batallas fue acusado de insubordinación, traición a la patria y guerra de castas. Fusilado en Ciudad Bolívar, quien hoy mantiene viva su memoria. Esto fue Historias y Verdades de Venezuela. Suscríbete, dale like y comparte. Usted ha sido condenado a ser pasado por las armas cuando suenen las cinco campanadas de la catedral. ¡Atención! ¡Prepare! ¡Apunten! ¡Viva la patria! ¡Apunten! ¡Apúnten! ¡Gracias!